¿Estás allá, bumbulco? Vamos a ver hacia el noreste, pues. Y deberíamos, no sé, hacer unas rondas. Algo raro pasa. Oye, no puedo girar bien. Y mira, ¿qué pedo? No gira mi mamón, joder, cabrón. ¡Nomás! Voltea, mira, voltea, voltea, voltea. ¿Por qué te estoy volteando a ver siempre? Está atorado tú. ¿Y qué? Está atorado tú. Tú, tú vida. ¡Fuck! Es que no pudo apuntar, de hecho. ¿Puedes solucionar? Ah, ya, 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 no, no. Sigue viendo para un soldado de liguetes teléfono. ¡Ve! ¿No estás apretando una tecla o algo extraño? No. Ya, no, fuck. No, ¿me ves? ¿Me ves? Sí, estás como arrasándote como retrasado mental. ¡Qué pedo! No, 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 no. ¿Sabes qué? Oye, oye, oye disparos. Ahí viene, ahí viene gente allá. No, no, al sureste, sureste. Hay un, hay un coche. 210 más o menos. 295. ¡Fuck! No puedo apuntar. ¿Qué pinches tres? Pero juego. Tengo en el 300. Ajá, ahí pasó un coche. Y yo lo vi. ¡Fuck! ¿Qué pasa? Es que no puedo moverme, qué mamada. Deja de gritar. ¿Y sabes que es muy raro? Tampoco puede estar. ¿Estás muy raro? Sí, pero no puedo envergencia. A ver. Vamos a apretar todo lo que pude haber apretado. Ah, ¿sabes qué decir? ¿Estoy sentado? Sí. ¿Qué? Ya, ya quiso. Uf. ¿Qué? Estaba que me empecé a transmitir, entonces. Esa pendejo está. Ah, ya quiso. Siento que de repente alguien me va a disparar en la cabeza. Pues agáchate mejor. Ponte en Z ya, si lo ves. Te levantas. Ponte en Z. Bueno, acuérdate pues. Bien, son disparos de allá, ¿no? Sí, del... Sí, del West. Doscientos ochenta y cinco. Dos, sí, del West y más bien. Sí. Bien, tiene... Y algo un poquito, el de C-240 también. Oye, están disparos. Están disparos entre el dos cuarenta y el dos cincuenta y cinco. Sí, por ahí. Ahí quedan veintisiete. Ahí ya los vi. Eh, atrás de los árboles en el doscientos cuarenta. ¿Doscientos cuarenta? Sí. Doscientos... Ahí, pues, ahí paradito está el güey. Paradito, lo voy a dar en la cabeza. Si no se mueve, le voy a dar una pinche ave. Fuck, sí, creo que ya me dio. Agáchate. Pero... ¿Dónde está? ¿Está en una colina? Está junto a unos pinche árboles. Ah, pues es que hay un chingo de árboles. No mames, no lo... Ay, ya sé qué está pasando. ¿Qué? Que le estoy dándole el pinche barandal. Ja, ja. Ahí viene alguien. No, no, a la izquierda. Ahí coche, coche, están entrando. Están entrando. Bueno. No, dale madre. Bueno, yo... No, pasó, 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 pasó. Ya me voy a sentar porque ese güey está muy pinche lejos. Desde que ahora no sabe de dónde lo estoy disparando. ¿Por dónde pasó el carro? Aquí al noreste. ¿Ya lo viste el coche? No, este. Dime un pinche número. No, sí, el 30, 30, 30, lo estoy apuntando, pues. Ah, ya. Ahí hay un coche que no estaba antes. Llegaron en ese coche. ¿Sabes qué? ¿Dónde? Ahí atrás del... ¿Fallaje? Ahí, atrás del... Ah, ya lo vi. Este coche y no los veo. ¿Qué pedo? ¿Por qué ahora estoy con otra pinche arma? Aquí está. Esta es la que quiero. ¿Sabes qué? Fuck, pinche bien, ahora mejor. ¿Qué? El problema... ¿Qué? El problema... Es que yo creo que aventaron en el coche. No sé si has visto que se pueden bajar en el coche. No te muevas tanto. A ver si tal, se fueron. Ahí, entraron, entraron. Ah, fuck. Ah, fuck. Estoy herido. Cúrate, cúrate. No, ¿me puedo curar yo solo? Sí. Ah, fuck. Aunque si echarle una molotov. ¿Cómo lo uso? ¿De la izquierda o de la derecha? Hay una ventanita aquí. ¿Cómo uso el...? Recúrame, maldita sea. ¿Puedes curarme? Sí, echando molotovs. Déjalo, es que ya hace sus molotovs. Cúrame, cúrame. No, no sé cómo... ¿Sabes cómo curarte? No. Lo a mí... Lo de que seleccionas las vendas y todo... Y le aprietas ahí. ¿Y qué le pito? ¿Qué le aprieto? Puedes usar. ¿Pero con la derecha o la izquierda? Ah, shit. Ya te estás curando, ¿no? No. Ay, me están dando... Fuck. Me acosté, me acosté. No, me están dando a mí. Ahora tú no tienes que cubrir la puerta. No, no. Pero no puedo. Estoy muerto. No, no. Cúrame, estoy muerto. O sea, no. Paco, curame, coño. Pues que... ¿Cómo te curo? No sé. Ah, sí, sí. Ya vi. Ya vi. Maldita sea. Deja de moverte. Pues que de repente sale y de repente se va el F. Párate. Me voy a morir. Me van a dar. No importa. Ya, pura. No, pues no sale. ¿Qué quieres que te diga? Coño de tu madre, me voy a morir. Paco. ¿Cómo se cambia la vista? Porque cambié la vista. No, ya, valí. Apriétale. Apriétale. Ah, usted juro que no pude. Menta. Chao. Bueno, quítame cosas. Agarra mi metralleta o algo. O agarra mi metkit. Cúrate, esto es todo jodido. Sí, 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 sí. ¿Y si cierras la puerta? Nada, mejor primero cúrate. Primero cúrate. Sí, ya me había curado. No, tienes que quedarte aquí. Ok, ya estás. Ahora, cierra la puerta. Está bien, alguien, alguien, alguien. La punta más arriba. Yo creo que te puedes sentar sin problema porque el ángulo desde afuera no te van a dar. Ahí, ahí hay uno. ¿Eso oigo? ¿Tenía cosas que ese problema? No. Que cambié la vista, no sé qué pedo con eso. Diste de primera persona. No sé cómo pudo chingarse y revivir. Te digo, salía de repente revivir. Revivir. No, eso te quedas quieto y le apretas. ¿Le dice eso? Sí, pero de repente salía y cuando le apretara desaparecía. No, 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 no. Oye, tengo que acercarme más, ¿verdad? ¿A dónde? Ahí, ahí donde dice. No. Sí, se está haciendo chiquita la pinche zona. Ah, ya, pero está muy... Tal vez estás a salvo, así no te nota todavía. Estás, estás, estás... ¿Por qué me estás disparando? Güey, aquí afuera de ahí. Me estoy haciendo daño. Me estoy muriendo. ¿Por qué? Sí, porque estás en la zona ya. Tienes que correr. Con B, aprieta B de vaca. Aprieta B de vaca. No. Estuvo muerto con la zona. No, pues no supe cómo chingos. Estoy conociendo. Bueno, maté un jugador. Rango del equipo 8. Not bad. B de vaca. B de vaca. ¿Qué hago con B de vaca? Voy a cambiar la vista. Ah, pues no. Una mala noticia. Bueno, ¿qué vamos a traer? Bueno, déjame preguntarle por el respeto. Bueno. Bueno. Hola. Bendigo. Poder. Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Se dan a mi server o...? ¿Ves que de otro chavo? Ajá, oye, ¿o chavo? Sí, si quieres, traerlo acá también. Más fácil, si quieres. A ver, yo puedo... ¿Tienes el vínculo o no lo tienes un link? No, no lo tengo. Gracias por ver el video. ¿Están en el lobby? Sí, salte del equipo, Paco. Voy, 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 ¿cómo me salgo? A ver, déjame le digo que salga. Supongo que ya no tienes equipo, porque... Ya regresé, pero... Sí, ya no soy el equipo. Supongo. No veo el equipo en el zumbita. Te vengo. Bueno, te esperamos un poquillo Ya, ya me morí A ver, pensate el party ¿Y qué? ¿El equipo cuántas personas puede ser? Cuatro, nada más No, somos cinco, creo ¿Somos cinco? Aquí somos cuatro en el server Ah, pues no, ¿ya otro lo dices? No, no, nada más, Javier Ah, bueno ¿Quién? ¿Quién ya entró? ¿Quién está? Ya estoy Ah, no Fíjate el nolo Fíjate el nolo Falta Javier Es que el nolo es lo que se levantó Ya, que ya mandó ¿Por qué están en calzones las mujeres? Falta el fresco Falta el fresco Mira, ya no soy pobre Ya no traigo Yo traigo botas y zapatos ¿Puedes comprar cosas? Sí O sea, bueno Cuando tienes puntos estos El BP que está a la derecha Pues Rewards ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? A ver, es que está poniendo mi ropa Ahí está Machin Machin ¿Están Machin? Machin Quedamos en el lugar 8, Poringo ¿Míranos? Pero 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 Pues básicamente Nos quedamos en una casa Todo el poco Paco se encarga Ahorita jugamos Un squadre 3 Quedamos en segundo Me quedé al final Estuvo chido ¿Es Sir Javio? ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? Ah, pues Sir Javio Ya lo conoces Sí Contando con tu presencia Ah, ok, ok O sea, ¿sí eres Sir Javio o no eres? No, no es Sir Javio No, es el doctor Es Sebas Es Sebas, ¿verdad? Es Sir Javio segundo Es la versión ¿Pues también juegas el Rocket o no? Ah, sí Con él también Tengo una flecha atravesada en la cabeza ¿Dónde están? Vean, vean mi cabeza Ah, no Tienen una flecha atravesada en la cabeza Sí, es bien bonito Vamos a ver Vamos, sur a norte Marca, digan dónde A ver, por ejemplo Nos va a decir dónde bajamos ¿Quieren algo tranquilo o quieren bañado? Seguimos Bueno, vamos a hacer algo tranquilo para aquí Vamos a ver Sí, sobrevivir un rato Es más, nos podemos ir hasta el final Para que, que tanto Ya dí los Anda, anda A ti sí, no, no, ya te enseñé ¿Qué? A ti ya te di los pointers y los tips y todo eso, ¿no? Pues yo juego Sí, no, el rato es que jugamos ¿Sí? Sí Pues vamos acá, al fondo A ver qué Bueno O vamos aquí Donde quieran Marca amarillo o verde Amarillo 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 Amarillo, ok Dinos cuándo salimos Cuando estemos prácticamente arriba Ahí va Va Una Dos Pa Tres Nada más se dan en picada Tienen que lanzar 232 kilómetros por hora Uy Ya estoy 230 34 No, no viene nadie No, verdad Pues no, aquí no viene nadie Ey, puro a desecho ahí Sí, no sé cosa Sí, armas Quintamos todos Llegamos a las ruinas ¿Qué pedo? Exacto ¿Podemos ir por lo que? Llegamos a las ruinas No, es que Hay algo muy bajito Así que había De hecho, permítanme ¿Qué tan lejos quedaron? Tenemos todos aquí No son ruidas Son cajas Aquí hay cajas con armas Aquí hay una escopeta Aquí no puedo agarrar Ahí 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 Aquí hay algo ¿Qué te lo que te da? Nada más Para el maldito Entonces, si se sientamos Voy ¿Túcesas cajas se abren o qué pedo? Nada, nada más No, nada más No, nada más No, nada más Ahorita vamos a ir al almacén Que está en amarillo Ahorita lo que encontramos aquí Nos vamos a Al amarillo Al almacén Amarillo ¿La ropa que encuentras aquí En teoría es mejor o es igual? No importa Es estético Ah, es muy estético Es lo que Oh, ya me vieron No mames Este es el cabrio Aquí están En el 195 Sí, sí, ya lo vi Pero no tengo ni una pinche pistola A ver si uno que le quede Viene otro por el 75 ¿75? Sí, sureste Una vieja negra Ahí está escondida Ahí viene Madre Aquí estoy Están muertos Revíganme Espérate La mujer esta está viva Ah, dale Pero revíganme ¿Cómo le pego? Muérete Me estoy muriendo ¿Alguien que me reviva? Estoy aquí arrastrado Ahí está A ver Ya te revivo Espérate 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 Ah, mira Tú sabes revivir Yo he debo Deber Pero Pero de plan ¿Se morió? Digo ¿Se cerco? Sí Sí, ya Que triste Sí, ¿no? Sí Sí, ya Yo se muer Bueno, pues mis dos suicidas A ver, siguenle, siguenle Bueno, déjeme curo No hay nada más para correr, ¿verdad? Tiene 5 bandages Yo tengo 5 bandages ¿Yo? ¿Cómo es eso para correr? ¿Le doy clic derecho? Sí, y cuando la barrita blanca avance 3 veces, la vuelves a picar ¿Pero por qué no me activa nada? ¿Le pico clic derecho a él? ¿Hachis? ¿En el menú? ¿En el inventario? Sí, ya está lleno Ah, es que está en el suelo Está en el suelo, güey No, yo la tengo aquí A ver, pícate ¿Cuánta vida tienes? Estoy lleno No, estás lleno, ya estás lleno Ay, ¿por qué me dio ganas de que te me cura? Es que creí que te habían tumbado ¿No te puedes curar totalmente entonces? No No, nada más con los... ¿El avión? ¿Alguien tiene unas balas? ¿De cuáles? De pistola de... ¿Calibre? Ajá Yo traigo dos ahí, nada más 9mm para... Es este... Sí, la P92 ¿De 9mm? Pues es que no dice... Perdón Sí, dice... Checa el arma, pone... Dice... 9mm, sí Sí, ahí están, ahí te chobras ¿Vieron un carro? No están No, sí, es el avión ¿Quién sale? ¿Aquí, aquí? Ahora el inventario te aparece Ya, ya, gracias Ya Ya Bueno Pero además matamos a dos de los cuatro, ¿verdad? Sí, pero... Nosotros... Nosotros quién sabe o no No, no... 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 No, no, no... ¿Qué se me es que va a ver, gente? Bueno, quién sabe, porque como dice... Sebas... Eh... Esos eran de los que van con los AFK ¿Saben qué son los AFKs? No En el avión los que se quedan Ah, ya No sé... Se quedan unos... No sé si no se conectan bien O el server... Tienen la gente de más, no sé Y donde aparecen Los baja la posa, güey Ajá Sí, y se mueren todos Ah, ¿se mueren en la posa? No, no, perdón, los pueden matar Ah, porque no están poniendo atendido Ah, mira... Las casas... Ya no puedo dejar de ver la carita feliz Si la ven La carita feliz... Asma Ah, ya, sí, sí, el techo Güey, ahí sabe que hay gente de un chorro de... De relleno Sí... No, no sé Ahí hay un carrito, ¿no? Sí, hay un punto, ajá Pero es para dos personas, ¿no? Los sospechosos, sí Sí... A ver, chequen del lado derecho Vean del lado derecho Voy a meterme a donde se... Ah, eso sí Voy a ir del lado derecho ya Sí, pero... Chequen ahora más Está la entrada de esto ¿Cómo se ve? A ver, meto así No hay nada No, no hay nadie Entro yo también De este lado De hecho, está... Está libre... La limpio esto Sí... Ah, no tengo espacio ¿Qué es esto? No, no, no sé ¿Qué es esto? Ay, hubo un mocos teléfono ¿Viste de mochila o algo así? A ver, vamos a ver cuánto tenemos que correr, a ver Todavía... Todavía estamos en el circo Sí Voy a la torrecita de esta Ahí está Dale Te hago segundo Suroeste Cuando da una puerta, abre la inclinado Así, de acá, de acá ¿Como un caballero? Se dio una reverencia Se dio una reverencia ¿Como que inclinado? ¿A qué se refiere? O sea, no de frente al puerto Ah, ya O sea, así O sea, así No hay nada aquí No, ya se fue Mira, aparece Trinity y este no lo Uy ¿Cuál es Trinity? Ah, sí, vamos ¿Y subimos al carrito ese que está ahí o no cae nada? No, pero este sí, ¿no? ¿Aquí hay un chip? No, Abraham No, por supuesto hasta la ose ha estado Ahí hay llantas, Juan Ah, no, 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 si, si, si No, 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 sí, si, si, si No, no tiene llantas No, sí, no, sí, si, si, si No tiene llantas Ah, no, falta Ah, sí, no, no, sí Tengo usos que jalar todos los verdes, los verdes Bueno, seguimos a Apurengo, yo voy a seguir a Apurengo Ah, esto es dentro de la zona Si, vamos al amarillo, todavía tenemos un chance, creo Máscara de Amarillo Aunque se me dice que ya se fueron para allá ¿No nos partimos la madre aquí cayendo? Uh, si Tenés cuidado Ay, verga Cargo Yo ya me maté una vez así Pero este es pinche acantilado Ya, pasado No se ve nadie, ¿verdad? No Vamos a ver cómo se ve Si de lejos se ve, había transportes Pero ya nos vamos de una vez Ya se me acabó la gasolina Con gasolina Necesito comer ¿Cómo ven las cosas? Aquí está por... No son 52 equipos, ¿no? 52 personas 53 personas, ¿no? 53 personas, ¿no? 53 personas, ajá Pero es que no sabes... De que... O sea, a lo mejor alguien se muere todo No son pares, ¿en cual? Uh-huh ¿Ves las puertas cerradas, vea? Sí Ahí se había cerrado Ahí hay una camionetita o algo ¿Es chuga, no? No, eso no sirve No, eso no sirve No, eso no sirve Se me dice que no había venido nadie ¿Ven nadie? Sí, no, parece que está limpio este Y vamos Sí, sí, dos dos afaron a Poliana ¿Cómo se llama? Poliana Poliana ¿Cómo se llama la ciudad? Poliana Yarnaya Yo como tengo una UCI ¿Qué es esto? Eh, mochilas más por la casa ¿Por qué? Sí, hay mochilas aquí ¿Mochilas? ¿Son norteñas o normales? Ah, mochilas también ¿Dónde hay mochilas? ¿La de Nolo? ¿Por ahí están ustedes? Sí, estamos nosotros en el primer piso había ¿En el primer piso? Con plantas La de la derecha La de la secundaria es Un best Ah, ahí está, gracias Gracias ¿Y cómo nos ven? Estoy expecteando Ah, pero además puedes ver el equipo, supongo A uno Se escoge aquí Yo voy viendo todo lo que hace cada uno Yo veo lo que ustedes ven, literal Sí Y nada más No puede ver nada más Sí, no puedo como que golpear ni nada Si no te paro no puedo ¿Qué es esto? Ah, mira, es mi granada 9 milímetros Sí, no, aquí no ha habido nadie Sí, no, por ahí no puedo poner estas balas aquí No tenemos reservas como verga Hay que llevar las 9 milímetros si alguien quiere No, no me sirve A ver A ver A ver Yo estoy con una pistola y tal cuarca No, no, no No, no No, no, no No, no Aquí están ¿Estoy yo? Las de que tiras Un chingo ¿Para qué sirve la... ¿Cuántas? Como ochenta Ochenta... Ahí voy Ah, pones como Yo debería... Le deberías dar una... Tengo una... Tengo una... Agarralas Oye, ¿para qué sirve la máscara de gaspa, no? Acá hay una... Acá hay una AKM ¿Alguien la quiere? Sí, claro Yo traigo una UCI ya Se movió un poquito en su... Ahí hay alguien En el... En la 300 En la 300 junto a Paco ¿La 300 junto a mí? Iba bajando un buggy Un buggy por el... Por el norte Por el norte Estoy atorado Norte, norte, norte No lo veo, no lo veo Ya veo Voy a salir ¿Dónde está? ¿Qué número? ¿Dónde está? ¿Qué número? Eh... Por el... Por el 60 ¿El 60? ¿El güey? ¿O el buggy? No O sea, ¿qué viste? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Sí Ahí... Aquí viene alguien atrás Ah, por... Está por ahí Está por ahí Está por ahí Sí, está siguiendo por ingo Se me quedan una ocasión Está por ingo, güey Sí Y le guardiaba como dos Es que no la da mona A ver si los puedo casar desde aquí Esa fue una pistola decente, maldita Nerva, ¿qué fue eso? Aguanta, por ingo, aguanta Aguanta Vamos a buscar Vamos a darles Hay uno... Hay uno en el cerro ¿El cerro? Sí ¿Ustedes muerto por ingo? No, no estoy ¿Qué cerro? ¿Dirección? No sé, está... Estoy snipeando Fíjate si no, está el buggy por ahí Ajá... Ah, ya vi el buggy, pero... No sé dónde está Blame... Blame en el del buggy Chéquen, chequen, si lo veo alrededor de mi casa ¿Había dos ahí contigo entonces? Hay uno que me estaba snipeando, pero no sé de dónde Murieron los dos No sé cuánto tantito No, no lo veo aquí Y el buggy ya lo vi El buggy está para allá, ahí está Ahí como se ve la parte de arriba del buggy Exactamente, si te pones la ventana hasta lece Exactamente ¿Cuántos caben en un buggy? ¿Cuatro? Dos Voy a buscarlo Vale, tenemos que movernos, ¿no? Todavía no Sí, ya... De hecho... ¿Dónde están? Ahí está saliendo corriendo el guato ¿Cómo estamos? Hay que correr ¿Tienemos? No hay... ¿Cuánto tiempo tiene? Tenemos... Ninguno... Vámonos... Bueno, sí... ¿Puedes irnos por esta puerta al duro? Sí ¿Ya salió por ahí no? Yo creo que... Dale cubierta por ahí no ¿Pero nos vamos hacia la izquierda de la casa o a la derecha? No, ahí no siempre me atrejo Sí estás arrastrado ¿Por ahí no ya salió? Ya salí... Bueno, no veo Ya salí un minutito también A ver señor... Vamos, ¿corremos? ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia aquí? Punto Amarillo Punto Amarillo Punto Amarillo, ok Ok Vamos Hay que reunirnos, creo Vamos, compañero Ahí estoy corriendo ¡Ay! Por acá, por acá, por acá, por acá Es que no sé dónde está ¿Dónde está aquí? Pues el cuate... Ahí está, a la derecha ¿Esta está ahí peando? Es el que está disparando hacia vosotros Ahí me dispara Ahí, güey, alguien me dispara Sí Te digo que no sé dónde está Creo que está en el buggy el vato Es que ¿dónde está el buggy? No lo veo Yo sí lo vi, está ahí en este, digamos Está como en la colinita Si, ahí es donde te paras Ahorita se veía todo derecho hacia el sur No, iba hacia el norte No, iba hacia el norte No, iba hacia el norte No, iba hacia el otro lado Tengo que correr como quieran Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? Ahí estoy como en el cochecito ese Que dijeron que estaba descompuesto Sí, el este, exactamente Está el este Se ubicamos a la izquierda Ahí arriba Se lo viste Ahí, ahí me dispara Ahí me dispara Yo, 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 perdón Corre, 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 corre Ya está el escudo ahí Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Vamos por allá Fuck ¿No corren adelante de él? Sí Ahí él va a venir Ahí nos está esperando Sí, está disparando hasta el cuate Zigzaguean, zigzaguean Ahí viene el escudo Ahora vamos a encontrar agua Si nos aventamos aquí Mira, vamos a la izquierda Fuck, fuck Estamos disparando, estamos disparando Estamos en línea recta Verga Me dieron miedo Se van a morir, se mueve Aguas con el agua Al agua O sea que hay un pinche charco ahí con la agua No se van a nadar ¿Pero nos aventamos o qué? Sí No, no, si es lo mejor de la vuelta de la vuelta Sí, 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 estoy rodeándolo ¿Alguien está que anda fuera? Yo Sí Coringo, me estás saliendo verga Córrele, córrele ¡Ah! ¡Ah! ¡Nadie también! ¡Nomame! Estamos ahí, Lebre Sí, sí lo sabemos Eh... No, 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 no Ya se te lo poniendo No, es que Crick tenía un... ¿Cómo se llama? Sí, un... Raxante, ¿cómo se llama el otro? Raxante 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 anal Raxante ¿Neta? ¿Vamos a llegar? ¡Ay, no sé! Raxante ¿A esta vez se va más lejos? Eso sí No, 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 ya está a morirte, ya está cerca Pues a tu sea No estaba a llegar en el hub y ese va Uy, cabrón Ahí nos vamos a atorar Estás alca y no sé cómo lo logré ¡Ay, sí! ¡No, mames! No puedo pasar aquí ¡Pinche ciudad! Me lleva la chingada ¡Ah! ¡Está atorado! Ahí está La que salten así, traten de saltar y picarlo y agacharse a mi amigo Ya llegué, ya llegué, ya llegué ¡Uf! Saltar y agacharse Sí Te ayuda, señor, a pasar por esos lugares Ok Yo creo que tenemos que acercarnos más a la... Hay que meternos a algo y... Aquí estoy, donde estoy, donde estoy, donde estoy, donde estoy Ve que hay cosas Déjame una trayeta por piedad ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¡Uf! Aguántame, aguántame, voy a acudir Cúrate, cúrate, sí No, se puede así Tengo... Tengo... ¿Y qué dices que se usa y luego le das click cuando aparece algo? Cuando avanza tres posiciones en la barrita de abajo de la vida A alguien le faltan, aquí tengo unos bandages nada más Ah, ahí tengo todo ¿Nadie? ¿No? ¿Para qué sirve la vida energética? Te va... va subiendo la vida, poco a poco Ya se pone más rápido Hay que se pone más rápido Y se va a salir a hacer otro Bueno, yo creo que nos tenemos que acercar todavía, ¿no? Ahí está Sí Sí, por eso hay que irnos ya Digo que busquemos, salgamos, busquemos Un carro, vámonos Un carro, sí ¿Me bajaron? No hay carros, ya me fui Vente, no lo hago, 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 no lo hago Si no, nos vamos a revelar otra vez Si, nos quedamos lejísimos, lejísimos ¿Qué? Déjenme una pistola A ver, no, bueno, tengo una pistola, pistola, pistola nada más No, no estoy decente que una pistola No, no tengo una Buenas tardes Es que nos aventamos en un lugar muy rústico Con ramitas vamos a ir No veo nada No veo boogies, no veo nada, nada, nada Vean, corral Corral, exacto, corral, 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 corral Fuck, vamos a la guerra A ver, por el camino si nos seguimos, por el camino tal vez encontremos al... ¿Pero? Recuerden usar más pique en el X Y corren más rápido Uh-huh Sí Así es cierto Como Forrest Gump Fuck Ahí viene esa madre Y esta venía más Y esta venía más Ah, shit Ah, shit Vámonos, 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 vámonos Sigamos, 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 sigamos ¿Tú manejas Paco? No, no sé No sé, no sé, no sé Bueno, sí, sí quieren, pero no se manejar El que sea quien llegue primero, no, no Uy Uy Si salto no voy más rápido, no No Haz carretas comprando Si doy vueltas como... como Link Ya estoy... Ah, me quí, me atrás Ahí está, ya estoy Suáanse, suáanse, suáanse A ver si no me muero, a ver si no me muero No puedo curarme atrás Corre derecho No, en el carro no puedo curarme Fuck ¿Qué pasa? Ok, voy a morir Ah, no mames Ya voy a morir yo, voy a morir yo, voy a morir yo Yo también voy a morir Jajaja Vas a morir ahí Jajaja Jajaja ¿Qué queda? Ya 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 Venga, el cochecito se va a llegar Jajaja El coche llegó solo Jajaja Jajaja Ah, qué chiste No, te ganamos mucho Jajaja 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 ¿Ve otra vez? Jajaja 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 No sé. ¿Qué falta? ¿Paco? Ya sé. ¿Hace cuánto comprado en el juego? ¿Para ir del viernes? Está bien. ¿Para ir del viernes? ¿Yo? ¿No? ¿Yo qué? ¿El domingo? ¿Para ir del domingo? ¿Cómo? La llave un poquillo. Eh, al día le agarran la banda y en realidad sí se pone mental. Sí. No. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. No sé. No sé. No sé. No sé who the- chter No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? Ya llegué aquí a una cabañita horrible ¿Hay cosas? Sí hay cosas Pantalones de combate Ah, me tumbó ¿Ya valiste? Sí, ya No hay información ¿Puedo con un contador de armas? ¿Ustedes qué pedo? ¿Puedo con un contador de armas? Es un refresco ¿De cuál? No hay culo, no sé qué ¿Es que nadie puede curar pringo? ¿Eh? No, yo estoy muerto Ah, esto es en el techo, ¿verdad? En el techo ¿Hay un güey más ahí contigo? Sí, había dos, pero yo estoy muerto Ya, ya me morí ¿Eso no es un silenciador? Hago pasos en la azotea Hago pasos en la azotea Para traigo armas ¿Ese es guato? Sí Se ha jugado, si no está aquí No hay un carajo aquí No hay lugar a eso Me mataron ¿Tú? ¿Ya? Yo estaba falla Acá quedó el crochet de su ubicación vamos a darle por un lado dale 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 ahí voy voy ahí se fue y huele dale dale el chorizo no no bueno si el jabio, ahí estaba el nolo si el jabio estaba el nolo no se se visa que? se acaban de la casa ¿verdad? ¿Cómo cambio el observador de la que estoy observando? Ah, con el page up y down Jajaja, la más no se le hizo No lo eres nuestra esperanza Si Venga, me estaba en el golpe El golpe de... ¿Cómo era así, no? ¡Waah! ¡Waah! Preparado para todo ¿Estás muerto tú? Si Ah, no, en otro edificio creo Ah, ok Pues tengo esperanzas No sé Si Jajaja murió en el edificio donde yo morí Sí Por ahí ¿Qué es eso? Las mascaras Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Memata? No, corre por ahí Si, puede usted salir por ahí Buscar armas, güey Es un granado Chalvinador Shook Páximo granado Ok Entonces Aquí tengo Granada, nada mas que voy a echarme Ahí, no se ve Eh Granada para mi corazón No veo que algo pasa ¿A mi? No te están dejando a ti pero a lo mejor tú te vas a dar un lugar Ok ¡Eee! ¡Ay! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Me da miedo a Nolo Vamos a la... Vamos a la... Mucha carga Yo creo que te van a caer si no te apuras ¿No tengo balas de esto? Tú se veis tiradas Sí, está Ah, sí Estas son balas? ¿Qué es esto? Ah, es un adaptador para la pistola ¿Por qué no lo puedo agarrar? No sé Ah, no, es el magazine Que cayó de la pistola Ah, ya, ok Qué realista Me da algo por aquí Me da algo por aquí Ya voy de aquí entonces ¡Hola! Están todos por la red Viendo por la ventana a ver si los ves Ahí arriba En el techo ¡Dale! La escuela de ahí Corre, 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 corre a la escuela ¿La escuela? ¿La escuela aquí? Sí La edificio de la... ¿Y debería ir hacia allá? Se ponía más chido ahí Ahora se casco está mejor Hay un pato, hay un pato ¿Dónde? Abajo a la izquierda, por el edificio Ahí puede ir por ahí Eso sí, entre los arbustos Como película de terror Como la de señales, ¿no? Ando pego ¿Qué traes? Un grip ¿Sirve para algo esto? Sí, para que tenga menos record Ahí está en tu edificio Pero, ¿cuál? Nada de esto le sirve Ah, la mira esta, ¿no? Sí Es que no vemos tu inventario ¿Ah, no? No ¿Estás haciendo el ridículo? No, pues nada más no vemos tu inventario ¿Entonces es que alguien se metió aquí? Sí Creo que sí, escuché paso cerca Ahí está Ya, 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 ya Lo oigo, lo oigo, lo oigo ¿No te van a llegar por atrás? ¿Tienes que es mejor que cierre la puerta o que la venga a verte? Pues sí, ahorita ya es Que corras hacia ellos Porque ahí están luego, luego ya Apunta, déjale picado el botón derecho Para que apunta Ah, ándale Permíteme ponerte que estoy jugando con control ¿Con control? Sí Sí ¿Cómo estás jugando con control? Es así bien chido, no ven? Yo no puedo jugar con control Yo no quiero porque... ¿Está en esto? Dale Ya, maldita sea ¿Por qué son pinche malos no lo a? Ah, madre Madre ¿Sabes? Si, ya tengo tu cuerpo con control Hasta cada uno es tu puntería increíble Es un movimiento sexy Entonces Ya que estamos No hay que caer en un lugar Gracias 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 Me salió como el intro tal vez Ya estoy Ya No 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 Es que tiene hoyitos en el techo Ajá, siempre tiene mejor gusto Hay nadie, ¿verdad? Ahora sigo Hay unos en el fondo Pero eso no Ya caí tenido Ya entregaron dos Se cae bien todo así Ahora no me olviden Ahora no exaltean a alguien para que me traigan ¿Claron los huevitos? Yo voy a la casa si los calan Para, para, para Para, para, para Aquí A la... Aquí hay un pascuchido Pasco 2 Pasco 2 Pasco 1 A ver, ¿alguien? No, no 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 Again Acá Que... se me hace ¿Dónde? Con esta mochila Acá, al lado Creo Parece Que seguro Parece Ok, hay un casco, donde estoy yo, en el segundo piso. Por acá, por donde... ¡Ay, se viento! Ok, muy lento. En el punto sur le llegamos a partir de la venta. Ok. ¿Dónde estás, Javier? Eh, yo estoy acá abajo y yo voy. Ah, voy a acompañarte. Bienvenido acá porque... Yo para no ser todos en el momento están robándonos. Voy acá, a las otras cosas, se me sé que no hay nadie. Aquí hay un casco en el momento, donde estoy. ¿Estás por aquí, no? Aquí, en esa, ahí, en esa parte. ¡Oh! ¡Vete! ¡Jajaja! ¿En dónde está el... En esa puertita. ¿En cuál puertita? Hay una casita, hay una casita esta. Una... Ya, una moto. Vamos por allá. Vamos con ellos, para no ser tan locos. Vamos con ellos. Ahí, mira. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No hay nada. Sé yo, soy yo, soy yo. No hay cosas... Ok, no. Esta será la casalada. A ver, déjame ver primero esa casalada que hay. Ah, aquí hay un backpack 2 Aquí hay un arma chida No, un MP9 ¿Dónde? Aquí donde estoy Te la cambio por el... Aquí está Hola, no me quiero ¿Dónde estás? Acá Y tú dices que ahí les está una... Backpack 2 ¿Dónde? ¿Vamos o qué? Vamos por el backpack Aquí hay un MP ¿Dónde? ¿Dónde? Donde dije... Ahí aguanté el profesor yo dando la vía Estoy queriendo un parácter de regreso a regreso Sí, ¿dónde? 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 ¿Dónde cayó? ¿No? ¿Dónde...? Si, meится por el profesor Yo lo he visto Sí, yo voy conmigo aquí Voy, vamos los dos Llevo los tres Sí Voy atrás ¿Dónde tenemos? Ah, ya, ya, ya Se están allá Se pueden adaptar Para... Sí, ven conmigo no sé bien si es un poco mira hay un camión ahí sí, pero ese camión no se puede utilizar por qué está rojo aquí es donde cayó la crate esa es la crate? nada más un casco no hay nada chido la verdad granila no se ve el casco sí, yo agarre el casco que había adentro y dejé ese que encontraste tú todos estos vatos como con los que estaban aquí la crate? no no los vayan a empañar bueno de hecho yo creo que por el cuello debemos acercarnos no, no, no estamos dentro del sí, vamos a quedarnos por ahí del círculo el otro lugar es nuestro ok, entonces vuelve? sí, vamos por ahí ok son los que vienen en coche? en esta casa hay un arma arriba en la zona en la zona es una UMP algo es como una metralletita es la que pira por ahí ah, pero aquí está donde estoy yo parado arriba en la azotea es que se me va a quedar acá sí, yo fui a buscar todo lo que podamos hacer en esta ciudad que me ha llegado gente y... que ahí está vamos a conocer aquí hay otra madre aquí hay una KM aquí hay otra madre vamos a ver ya la tome yo sí 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 ¿Pero estaba dentro de una casa o estaba fuera? ¿Por dentro? Ajá ¿Está junto a un coche? Es que hay esos círculos rojos que están en compas ahí Ah, sí, le van a dar ¿Qué? Nada es con que no le vaya a quedar algo Ahí está Ahí está Chola Es morir ¿Te recomiendas dejar las puertas salidas o cerradas? De las casas que ya checaste Pues ahorita como somos los únicos digo No hay pedo en lo de ellos O sea, a veces no se vieron la prueba Sí, pero si ves, si hay gente que está cerca de contigo y así Que mejor se arruinó a estar conociendo las puertas ahí Y ahí es donde los plomaqueos O dejas abiertas todas menos donde estás Ahí viene otro gobierno Sí, creo que para si llegan siempre con su poder Procesión Creo que se sobrevió por ahí, ¿no? Sí, creo que sí De donde más se sube Parece que se ve Aquí ya entraste, ¿no? Aquí ya entraste Sí, pero yo Ya tengo las 7 barras No sé No sé No sé, hay un tipo de mascarada No sé No sé No sé No sé Claro Si En el sur No hay nadie se ve en una zona de estas zonas. Como quiera digo... Hay aquí una escopeta. Oye. ¿Está bien? ¿Qué caso sigo vivo? Sí, güey. Aunque ustedes me lo crean. ¿Ustedes? También. Güey, adivinen qué tenía. ¿Qué tenía? Un casco a nivel 2. ¿Qué más? Bueno, tenía un casco a nivel 2. Yo andé. No, un casco a nivel 2, perdón. ¿Y sabes, Porenko? Sobreviviste... ...a una zona roja. Ah, sí, la zona roja, no. La sensación de roja me la pela. Sí, es muy claro que... ...mate. ¿Alguien subió un coche? Yo, yo. Ah, que estaban lejos, pero no están lejos, ¿verdad? No, no estamos aquí. Aquí hay una UCI, Porenko. No, no, ya traigo. ¿Ya tres? ¿Estás bien armado? Aquí donde estoy yo, hay una... ...un MP9. Es que quería ponerlo para huir. ¿Qué, nos vamos a quedar por aquí? No, aquí lo dejo. Un poquito adelante. Lo dejo como un carro de huida. Sí. A ver. Dices que hay una... Un MP9, que te vas a poner. ¿Quién quiero tiene? Sebas. No, Porenko. Yo acá tengo uno. Ah, ok. No, no, no. Yo tengo... ¿David agarró la UMP? ¿David en el techo que te dije? ¿Dónde? Ah, voy por la UMP. Ah, no, pero creo que no lo tienen más cerca, sí. Ahí lo tienen más cerca. Aquí sígueme. ¿Hay una UMP? Sí, aquí adentro, en esa casa. Alguien quiere... Alguien quiere la... Ahí viene alguien. Por el 285. ¿285? Hacia el oeste. Vi un carro que venía hacia... ¡Ay, güey, 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 güey! Me tumbaron. ¿En serio? Me tumbaron. Me tumbaron. Me metí en la casa. ¿Puedo ir por ti o no? Sí. No sé. No sé dónde me pegaron. Hay un buggy aquí. Espérate. Alguien, me necesito apoyo por el corp, Puringo. Eso intento. No voy a llegar al coche. Sí, hicimos muchísimo chorreo con el carro. Lo que pasó. Voy a ir, voy a ir para allá. Ahí está en 120. Están 120. Ah. 120. ¿Lo ven? Sí. Estoy tratando de perder. Dale, dale, dale. Yo meto por... Sí, metete, metete, metete. Ahí te cubro, ahí te cubro, ahí te cubro. Aguas, que no puedo... Puede haber otra puerta. Puede estar dentro. Cierra la puerta, Puringo. No puedo hacer una puerta. Ah, quítate. Va por la derecha. Eh, estoy muy lindo. Le di a un wey, le di a un wey y está tirado ahí afuera. Ok. Ah, me están dando. Me están dando. Fuck. Gracias. Gracias, muy bien. Me estamos sin Javier y yo juntos aquí. Aguas, sin Javier, por ahí hay alguien, eh. No, no, no. No, no tengo para curar. No, no tengo para curar. No, no tengo para curar. Aquí está el wey, aquí está el wey. Le voy a dar. No, me tiraron, wey. No, me tiraron, wey. ¿Quién es el que está? ¿Está muerto? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Ya me tocaron a mí, chica. Ahí voy a decir, Javier. Más jamás. Ah, qué decir. Ya está muerto, 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 muerto. Ya está muerto, muerto, muerto. Si estaba muerto, se ve por el wey. ¿Cómo lo vi? Es que había uno ya arrastrado, pero se arrastrado medio raro. Está a la derecha de usted. El mío, ¿hacia dónde? Uy, no, hombre. A ver, ya me tomaron otra vez. No lo entiendo. Está en la casa del lado de la izquierda de ellos. ¿De dónde te dispararon, poringo? Afuera. En la casa del lado de la izquierda. Se está moviendo. ¿Esa? Por ahí. Sí, por ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ok, me están dando. Me están desdipeando. Poringo, ¿dónde estás? Aquí. Da igual. ¿No tienes para curarte? ¿Tú? Jóvenes. Ahí está una motorieta ahí. Ahí está el baño. ¿Tú? Estaba en otra casa. Se metió en otra casa. Se metió en otra casa. ¿Tú? No voy a curarme eso. No tengo como curarme la del baño. Ahí está. Ahí está arriba. Es la que tiré yo. Es una escopeta. Ahí está en todo el piso. 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 Estoy viendo si desde lejos los puedo ver yo y les... Les doy... Se echó una de humo, supuestamente. No, fuck. Están les juntando desde el sol. Fuck. Ya está cerrado aquí. No, no más no. Ahí está por ahí. Hay un carro ahí. Por esa ventana. Por esa ventana. Para que veas. Paco, ¿dónde estás? Estoy un poquito lejos. Fuck. No sales de pelo. No, no, no. Trata de no darles la espalda por donde te disparan. Sí. Para que veas de donde te disparan. Ah, está en la casa de la izquierda, güey. De la otra de los... Qué bueno. Están por ahí, ¿verdad? ¿Cuándo de madre saliste? Por la ventana. No salí por la puerta. No salí por la puerta. No salí por la pinche puerta. Ahí está. Pero... Están disparando. Un B1. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero yo no tengo balas. Ah, ¿lo mataste? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Puede haberlo. Apuense. Poringot, no estás muy lejos del coche que dejaste. Ah, no. Es scope. Eh, pásame el scope de dos, please. Espérame, yo agarre todo hacia el wey. Ah. Es scope de qué? De dos. Entonces aquí es scope. Ajá. ¿Cómo te lo ha hecho? Suelto a la izquierda. Ah, sí, a la izquierda. Ajá. Ahí está. No, 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 no. Están corriendo, están corriendo. Están corriendo. Cerro. Exactamente. Están. 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 Sí. Ok, no tengo balas. Fuck. Hacia el sur. Exacto. Ah, ya los vi ahí arriba. Hay dos, hay dos ahí, ¿ya los vieron? Verga, me dieron. Ringo, estoy aquí a tus pies. No, eso no va a funcionar. No, 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 ya. ¿Sí? Sí, ya. Sí, le voy, en verdad. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Verga, me están dando. Ah, ya. Están los dos ahí. Ya, estoy tirado. Sí, sí, se les estoy dando. Se metieron. Ahora pueden salir si quieren. No, ya murieron. Ya, ya. Ya morimos. A ver. Ahí están, menos. Ah, no puedo. No sé por si chas goteles de esto. Ahora salí por allá, seguramente. Creo que ya se fueron. Sí, yo creo que ya corre. Sí, no es que las limpie muy mal. Sí la pegué una vez. Mira, las dos últimas veces que me han matado es porque me han confiado. Jeje. De que nada me tiene nadie. Ahí está el carro, acuérdate. Paco. Sí. Pero... No, dale, dale, dale. No sé qué tan lejos está. Ah, si llegas. Ah, sí. Hay un buggy por ahí también. Pero voy a salir. Un circulo. Pero me lo voy a encontrar es Luis van a estar corriendo por ahí a la izquierda, seguramente. Ahí van a ver eso. Por ahí. Ahí van adelante donde vayan. Sí, adelante. Lead. Lead the shot. En esa casa. Cargas. Un coperón. Un coperón es que casi le traigo balas ya. Ah, bien. ¿Ese coche sirve? Ah, no se lo pierde. No quiero mucho. Cuatro. Cabres. Se ve muy cabrón y aquí está. Están en esa casa. Están esperando. Están esperando. Cerrado. No al lado. Yo creo que en cuanto llegas a lo blanco, ya agáchate o sea. Ya les pienso hablar de cosas. En la mesa. Ah, bueno. Lo que pasa es. La pistola. Ahora viene el azul y estás abri. Corre. Ah no están en la casa no, tuvieron que haber pasado Me chingue, me chingue 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 ¿Me meteré abajo del puente? ¿O me subo al puente? Subo al puente, pues ya que... Bueno, métete para abajo del agua Tienes dos minutos Jajaja, me enclamado Oye, no tienes para curarte Si, pero... Se dura tanto Hay que bajar el puente, voy a ocupar por aquí Ah, chinga Me dejé abajo abajo No, no, no Su brájate, su brájate Comenzé, su brájate Con él, se, con él, se Si, bueno Ya, abajo no, o no te disparan Bueno Ahora vamos a hablar de empezar No sabía que este pese a ver Y ahora como me regreso No, acusate para la izquierda. ¿Para cruzar para allá? Sí, gracias a Dios. ¿Quién está apuntando? Apenas toque tierra. Voy a acuérdense. Sí. A ver. No me asusó esto. Es que además tengo, este... Quienes primeros auxilios. No tengo pena, ¿sí? Sí, pues sí. Te van a dar un disparo y te vas a morir. A ver, no te quiero... Ponte ahí, échate en el piso de atrás del árbol y ya. No se te sepa. Tengo disparos por ahí. Qué pendejo. Ahí, ahí, tírate en la sombra ahí. A ver. Jurándome estoy. Jurándome estoy. Casi no tengo balas, por cierto. Más que de pistola. Ahí viene una... Quédate tirado, quédate tirado. Ah, que... No te... ¿Se dio en cuenta? Me quedé sin balas. No, me quedé sin balas. No, me quedé sin balas. Me está diciendo que estaba recargando las que no traían las... No te veas parado. Atención. Qué bonito. No te veas parado. Ya me voy a la goma. No te veas parado. No te veas parado. Ya me voy a la goma. Gracias por ver el video.